Es que hace tiempo que España se fue de Cataluña. Ese es el problema. Que abandonamos a su suerte a una parte de españoles que viven en Cataluña y que no tenía a quien les defendiera. Esa es la convulsión que se está viviendo en aquella sociedad. Que llegó un momento que hay gente que te dice llegamos a sentirnos tan solos que creíamos que no podríamos volver a salir de casa. El racismo y la xenofobia han llegado ya a la política española por la puerta del Palau de la Generalitat. Y esto hay que decirlo sin complejos y sin miedos. Porque cuando uno practica la intolerancia, el racismo y la xenofobia hay que decirle que es un intolerante, un racista y un xenofobia. Pero es que aquí hay gente que el domingo sufrió. Que fue insultada, amenazada, escupida. Españoles y españolas con los mismos derechos que los demás. Saliendo de los hoteles como perros. Y son nosotros, ¿eh? La policía y la Guardia Civil no son bichos raros. Son nosotros los que en nuestro nombre defienden la legalidad. Lo que se ha pretendido por parte del Parlamento de Cataluña es subvertir el orden constitucional que los españoles nos dimos en diciembre de 1978. Y eso tiene que tener consecuencias. Y lo que tenemos en España es la diferencia que da de un Estado democrático a un orden totalitario que se pretende desarrollar en algunas de las partes de nuestro país. Es como aquellos que van a robar un banco y lo anuncian. Y nadie se lo toma en serio. Hasta que de pronto un día descubre que es que tienen compradas las furgonetas, los explosivos y la... ¿A quién tendrá que intervenir y tendrá que actuar? Yo creo que el señor Puigdemont tiene secuestrada a Cataluña. La tiene secuestrada dependiendo de su ficción. Yo creo que hay una serie de gente que se ha ido a vivir al país y nunca jamás. La verdad es que me sorprende que se pueda hacer un gobierno con la mitad de ellos en la cárcel, la otra mitad en el exilio y los ciudadanos sin que nadie los gobierne. Sino con este mundo de ficción al que han decidido marcharse a vivir y en el que parece que como la ley no existe, se aplica la ley de la jungla o la ley del más fuerte. Aquí recuerdo de Barra que decía que se puede tener dos lenguas, pero tener dos lenguas no significa tener dos bocas. Es una revolución de acomodados que la van a pagar y la están pagando los más humildes. No puede ser una revolución de acomodados que acaben pagando los menos acomodados. El 155 se tiene que mantener mientras no haya otra alternativa de gobierno en Cataluña y no la hay.